Dame fuerza señor para olvidarla Estoy amando a una mujer que no me supo corresponder Y me ignoro con su querer sin compasión Dame fuerza señor yo te lo imploro Y quítame esta pena que quema dentro de mí Asfixiando al corazón Ella sabía que la quería porque me abandonó Si yo la amo con todo el alma porque me despreció Arranca de mi mente su dulce imagen Que vive dentro de mí causando un gran dolor Arranca de mi mente su dulce imagen Que vive dentro de mí causando un gran dolor Ella sabía que la quería porque me abandonó Si yo la amo con todo el alma porque me despreció Algún día se acordará de mi cariño Será muy tarde mi Dios que ella vuelva a mí Será muy tarde mi Dios que ella vuelva a mí Será muy tarde mi Dios que ella vuelva a mí Será muy tarde mi Dios que ella vuelva a mí Será muy tarde mi Dios que ella vuelva a mí